Descubre lo fácil que es empezar a cultivar el fríjol en casa. Y es que al preparar los fríjoles para el consumo, siempre lo hidrato mínimo 12 horas. Es por esto que tengo la ventaja que de allí voy a sacar varias semillas, ya que cada una es vida. Y es que al separar la semilla de fríjol hidratada, esto me va a ayudar a suavizar su cubierta externa, facilitando que la semilla brote en menos tiempo. Esto mejora significativamente la tasa de germinación y asegura que las semillas se conviertan en plantas saludables. Y como ven, tal vez tengas en casa estas cubetas de cartón, ya que es una buena opción para germinar. Estos retienen la humedad y así aceleran el desarrollo de la semilla. Ya que una semilla hidratada está mejor preparada para absorber agua y nutrientes del suelo desde el primer momento, esto ayuda a establecer un sistema de raíces más robustos y saludables. Ya al colocar las semillas, es importante arroparlas con una capa delgada de tierra, ya que esto nos va a regular la temperatura, protegiendo las semillas de cambios extremos como el calor o el frío. Otra de las ventajas al cubrir las semillas es que reduce el riesgo de que aves o otros animales se puedan llegar a comer las semillas. También se promueve la germinación más uniforme y consistente. Y como ven, ya pasado 15 días, sus plántulas han empezado a desarrollarse. Es por esto que las voy a dejar en estos recipientes con una profundidad entre 25 a 30 centímetros para el desarrollo de sus raíces. Es importante que el recipiente tenga suficiente espacio para que cada planta crezca adecuadamente, ya que debemos dejar 10 centímetros de distancia entre cada planta. Esto nos va a asegurar que las raíces tengan suficiente espacio para desarrollarse y que las plantas no compitan excesivamente por nutrientes y por luz. Seguido le agrego el sustrato, que es el que elaboro desde mi huerta casera por medio del abono orgánico, y así el fríjol, que es el que estoy sembrando, va a ser mucho más sano. Ya que estos nutrientes que contiene son esenciales y de una manera gradual van enriqueciendo el suelo, mejorando la capacidad para sostener el crecimiento de las plantas. Otra de las ventajas es que contribuye a una mejor aireación y retención de humedad, creando un entorno más favorable para las raíces. Y es que son tantas las ventajas que promueven la proliferación de microorganismos beneficiosos que ayudan a la descomposición de materia orgánica en la liberación de nutrientes. Ya con este sustrato es suficiente, voy a continuar agregando en el otro recipiente con el fin de que las plantas tengan un buen espacio para su desarrollo. Una de las recomendaciones al realizar el trasplante es que debemos hidratar las plántulas una hora antes con el fin de que ellas estén más sueltas, ya que al realizar el trasplante vamos a evitar un estrés post-trasplante. Ya que debemos manejar con mucho cuidado sus raíces, ya que son cruciales para la supervivencia después del trasplante. Es importante dejar el espacio suficiente de 10 centímetros entre cada planta, ya que esto va a permitir el flujo de aire y también que cada una reciba sus nutrientes necesarios. Otra recomendación muy importante es evitar la deshidratación, ya que las plántulas recién trasplantadas aún están en desarrollo sus raíces al nuevo suelo y la exposición directa al sol puede causar una rápida evaporación del agua del suelo, deshidratando las plantas antes de que puedan establecerse en adecuadamente. Y es que al cultivar el frijol en casa vamos a tener muchos beneficios, ya que no solamente es delicioso, sino que también es extremadamente nutritivo. Ya que son una excelente fuente de proteínas vegetales esenciales para el crecimiento y la reparación de tejidos en el cuerpo. Y es que el frijol al contener fibra, esto ayuda a mantener el sistema digestivo saludable, previene el estreñimiento y reduce los riesgos de enfermedades del corazón. Y es que son ricos en vitaminas del grupo B, contienen ácido fólico, minerales esenciales como el hierro, magnesio, potasio, zinc, entre otros, los cuales son necesarios para funciones corporales importantes como la producción de hemoglobina y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Y es que los frijoles al ser naturalmente bajos en grasa, los convierten en una opción saludable para mantener el corazón y los vasos sanguíneos en buen estado. Como ven, cuando cultivamos el frijol en casa, no solamente vamos a tener alimentos, sino medicina a la mano. Y es que al cultivar el frijol en casa, sus cuidados son muy básicos, él tarda entre 50 a 70 días en estar listo para el consumo. Debemos hidratarlo cada dos días y que le llegue la luz solar preferiblemente en la mañana. No olvidemos que al ser una planta trepadora es importante proporcionar unas estacas o unos enrajados o mallas para que las plantas puedan desarrollarse de una forma más fácil. ¡Gracias! 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 Gracias.